¿Qué estás comiendo? ¿Qué comes? Salda de cordero, qué rico está. Este es el mando para todos. Este es uno por uno. ¿Qué estás comiendo, mami? Alpaca. San cuchado de alpaca. Sí, dale. San cuchado de alpaca. Tía, guisado de alpaca. ¿Quién? Caldo de alpaca. Todo alpaca. Todo alpaca. Todo lo que termina en alpaca, en alpaca. Adiós.